Los vecinos damnificados por el terremoto en Talcahuano podrán pasar un invierno un poco más cálido. La empresa Madem se regaló mil estufas a parafina para igual número de hogares afectados. La donación fue entregada en el sector El Morro. Los vecinos fueron los más contentos, pues muchos de ellos no tenían con qué calefaccionar sus casas y mediaguas.